y a partir de aquí vamos a ir desarrollando estas tres primeras sesiones esta que se va a dedicar básicamente a lo que es el folletín la segunda se va a dedicar a la radio que reproduce, replica de alguna manera la radionovela que reproduce esta estructura y la tercera directamente a la telenovela esto lo haremos con participación de en estos momentos si entra la señora Selva Alemán buenas tardes le pido por favor que tome asiento al lado de Sara Crito le agradecemos muchísimo la presencia no sé si se notó la mayúscula de señora que estoy usando últimamente para casos como este porque cuando uno fonéticamente habla la mayúscula no se nota de modo que tendríamos que inventar algún gesto que acompañe a la palabra señora para marcar la mayúscula como le corresponde a Doña Selva voy a quitar esto de Doña porque la vejenta y tendremos la confianza de decirle Selva que en la última parte de este encuentro vamos a dialogar con ella o mejor dicho la escucharemos con gusto de modo entonces que partimos hoy de lo que es esta primera oferta que va desde Amalia como una novela típica publicada en folletín hasta Malparida que es la tira de más éxito en estos momentos ¿qué cosa es el folletín? aquí he hecho un dibujo tosco como verán porque es mío esa es una página de periódico ahí se ríe un ex alumno mío de la impericia mía pero ¿qué es el folletín? desde una página el último tercio de la página es este que está reservado para cosas fundamentales como estas es decir, el tercio inferior contenía noticias en generalistas aquellas que tenían gancho para el momento cuestiones políticas de actualidad que podían atraer a lectores y crítica literaria cuando la cosa podía ser más o menos batida entonces esta sección era muy cotizada ¿qué ocurre? en ausencia de noticias en nuestro país nunca podíamos usar el folletín para la narrativa porque siempre tenemos noticias desgraciadas o felices pero muy activas siempre entonces en ausencia de estas novedades este texto que pudiera tener atracción para el público se incorporaron en ese espacio en ese espacio inferior de la página que se llama folletín o folletón en francés cuentos primero que se adecuaban muy bien al espacio después novelines que había que partir no decimos nouvelle porque es un galicismo tenemos novelines, noveleta y otras expresiones en castellano por aquí vamos a usar la franchuta pues digo que novelines es la designación de esta novela breve que tiene unas 14 páginas y entonces ocuparía tres o cuatro días de entrega del periódico y después ya plenamente la novela como vamos a ver más adelante fíjense lo que dice un editor de este momento la política está en calma el tribunal criminal en vacaciones no tenemos tan siquiera una guerra ni un proceso criminal de interés y no obstante se acerca el mes de octubre época de renovación de suscripciones fundamentalmente para que el periódico viva a Sedme le dice a Bonso Dutravel una de esas grandes máquinas que se ponen a caballo durante dos o tres trimestres y que recreando a la mujer y a los hijos oye a los maridos yo soy jurado de, junto a mi mujer que no es jurado, pero opina también es más opinante que yo jurado de novelas de FUN TV recreando a la mujer y a los hijos retienen al suscriptor constante aquí está la idea económica del nacimiento de algo que después va a ser placer y gusto, aunque no deja de ser por cierto un recurso económico el folletín novelesco como tal establece un espacio condicionante en ese espacio es cierto lo que se dice que la limitación genera virtud en algunos momentos y en algunas personas en otros lo que genera es torpeza y tropiezo pero bueno, cuando el hombre es talentoso hay que recordar aquello que decía Paul Valéry si a los bailarines de Valéry les diéramos zapatillas con dos números más chicos y mandarían pasos nuevos eso es lo que les pasa a los actores cuando le acortan le largan el libreto le dan poco espacio y tienen que salir a flote el talento personal le doy como las zapatillas apretadas que superan las patatillas de Valéry una vez en una novela no, luego es necesario disponer de corte relato en relación con el espacio del folletín y acá tenemos tres posibilidades disculpe que vaya un poco rápido pero ustedes son rápidos de entender también primero la novela seccionada para publicar el folletín es decir no es una novela generada para el folletín como el caso de Amalia no fue generada para el folletín sino que se la cortaba de acuerdo a la extensión del espacio que se tenía así pasó con Madame Bovary con la guerra y la paz y los hermanos caramazos es decir tres novelas famosas que tuvieron su primera aparición no el libro sino en el folletín o sea en la primera página en el último tercio lo segundo que es la que a nosotros nos interesa y es nuestro centro novela folletinesca es una novela que está concebida con estructura propia secuenciada y digo aserrada porque tiene una estructura de sierra que después es malamente graficada por mí por supuesto una o de cordillera si usted quiere si está más mal entonado es esta que se corta con determinados recursos para el folletín es también novela por entrega los italianos lo llaman romanzos de apéndice porque generalmente las revistas no los diarios italianos llevaban un apéndice en letra menor donde iba el capítulo correspondiente de la novela las novelas de Saigari se publicaron todas así por ejemplo y las aventuras de Pinocho de Colori tenemos dos grandes escritores de novelas folletinescas en español que han hecho la delicia del siglo XIX que son los que figuran allí el folletín y la novela no siempre exigen novela porque en el caso de Conan Doyle tienen una unidad todas las piezas debido a que las figuras son Watson y Doyle perdón y Sherlock Holmes que aparecen permanentemente con sus características ya definidas y van viviendo episodios cada episodio dura más o menos dos, tres, cuatro entregas y después ocurrió como ustedes recordarán famoso el caso cuando lo mata el autor Conan Doyle que producía otro tipo de novelas interesantes pero no tantas como los cuentos de Sherlock Holmes lo mata en manos de Moriarty arrojándose por un precipicio los dos van al vacío el público reaccionó con cartas insultantes que no podía hacer esto y tuvo que resucitarlo canchó arriba de Moriarty entonces no se tropeó tanto un pastor lo descubrió y ahí comienza el nuevo baile de de Sherlock Holmes lo que ustedes ven así son todas novelas nuestras ya la primera novela argentina Soledad publicada en Bolivia en la época Amalia que quedó inconclusa La novia del hereje que es buena muy buena novela en el Plata científico literario y Lucía Miranda Eduardo Mancilla que retoma una vieja una vieja historia del río de la Plata basada en el capítulo 7 de la Argentina de Rui Díaz Guzmán que todos hemos visto en nuestro secundario la tercera es la forma recuerdan ustedes la primera era la novela seccionada para publicarla en el folletín la segunda generada para el folletín con cortes precisos y de acuerdo a la estructura del espacio la tercera era novela con recursos folletinescos desapariciones y frases dobles personalidades gente que que descubre de golpe que es sirviente de la casa y es hijo y heredero de toda la fortuna todos estos golpes aparecen en la gloria de don Ramiro de la Reta y los siete locos no son novelas folletinescas sino con recursos folletinescos y la novela folletinesca argentina la funda definitivamente don Eduardo Gutiérrez un hombre que escribió casi toda su obra en Cuclillas fue en un banquito pequeño fumando unos cigarrillos negros parecidos a los mor que hoy se venden y que escribía en cuatro en cuatro diarios simultáneamente sus novelas que son de tres tipos como se ve allí las gauchescas la más conocida de todas Juan Moreira hormiga negra hormiga negra es distinta a Juan Moreira es un hombre que se genera gaucho malo a partir de la injusticia en cambio hormiga negra es un hombre de entraña mala inicialmente y recuerdo cuando fue un circo a San Nicolás donde vivía Guillermo Ocho que se llamaba hormiga negra o personaje real igual que Juan Moreira entonces anunció que iba a representar la vida de este ladrón de este asesino incruento y demás y este hombre que era más bien petizón se presentó con la faca es decir con el cuchillo en la puerta del circo y dijo donde alguien salga diciendo que soy yo lo achuro se suspendió el asesino por supuesto de modo que está interesante como la pervivencia de un personaje que en el teatro estaba allí rompe la posibilidad de la ficción aquí tenemos